Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy quiero compartir con vosotros 5 recetas de huevo duro. He hecho una selección de recetas poco conocidas. Por ejemplo, hay una receta de hamburguesas de huevo duro que es increíble, una sopita con huevo duro que está llena de vitaminas y nutrientes, unos huevos asiáticos, unos huevos húngaros paté de huevos. Todas estas recetas a mí me parecen increíbles, muy interesantes y muy ricas. Y espero que, aunque sea alguna de estas recetas, os entre por los ojos. También me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse, por favor. Esta sopa es de la cocina ucraniana y es una sopa primaveral. Es una sopa que tiene muchas verduritas y, en general, muchas vitaminas. Lo primero que voy a hacer es preparar el caldo. Voy a utilizar carcasas de pollo para hacer el caldo. Podéis utilizar el caldo ya hecho o hacer con lo que más os guste. Estas carcasas pesan 900 gramos aproximadamente. Las cubrimos con agua. Ponemos a fuego, a fuego alto y llevamos a ebullición. Mientras tanto voy a pelar la cebolla para el caldo. Yo suelo poner la cebolla entera al caldo para que solamente aromatice. Y no quito del todo lo que es la raíz para que la cebolla no se desmorrone. Lo que es la piel seca que tampoco hace falta a veces quitarla. Si quieres que el caldo tenga un color así, digamos, doradito, pues podéis dejar lo que es la piel. Lo que pasa es que en mi caso, que es una cebolla joven, pues esta piel no tiene color. Y así ya estaría bien. Ahora la enfogamos muy bien. Fijaros, también he dejado aquí el rabito porque no quiero que la cebolla se desmorrone. Y antes de que rompa a hervir, voy a quitar toda esta espuma, todas estas impurezas. Para que así el caldo nos quede clarito y limpito. Añadimos la cebolla, una hoja de laurel, unos gramos de pimienta negra, unos 10-15. Y a fuego medio-bajo cocinamos el caldo entre hora, hora y media. Mi caldo ha estado cociéndose aproximadamente hora y 10 minutos. Y ahora voy a sacar lo que son las carcasas. Bueno, primero la cebolla. Y voy a dejar que las carcasas se enfríen un poco. Y estas carcasas, amigos, yo no las tiro, sino que las pelo porque tienen mucha carne. Pero eso ya va a la elección de cada uno. Fijaros la cantidad de carne que me ha salido de las carcasas. Y ahora necesitamos dos patatas medianas. Bueno, yo tengo aquí una pequeña y otra un poquito más grande. Y las cortamos en cuadraditos. Ahora cogemos una zanahoria, así no muy grande. La cortamos en la mitad. Y la mitad la cortamos en medias rodajas. La otra mitad rallamos con un rallador fino. Media cebolla cortamos en cuadraditos pequeños. Picamos finamente un diente de ajo. Y también hierbas aromáticas. Yo aquí tengo eneldo y unas hojitas de perejil. También podéis añadir cilantro. Podéis añadir albahaca. Si no os gustan los granos de pimiento negra, en el caldo o en la sopa lo podéis retirar. Ponemos la carne al caldo. Añadimos las patatas y la zanahoria. Y en cuanto rompa a hervir, cosemos diez minutitos. En una sartén echamos aceite. Un par de cucharadas. Añadimos la cebolla. Y una vez la cebollita esté doradita, tiene que quedar bien doradita, así bonita. Añadimos la zanahoria. Rallada. La zanahoria así rallada finamente. Y sofrita lo que va a aportar a la sopita. Es ese colcito así doradito muy bonito. Añadimos 150 gramos de espinacas o de asedera. Asedera la verdad que se vende en muy poquitos sitios. Es una hojita que se parece a la espinaca y tiene un saborcito así ligeramente ácido. Es muy rica. Pero como es difícil de conseguirla por aquí, pues yo la sustituyo con las espinacas. Añadimos el sofrito. Cocinamos unos cinco o siete minutos. Cuatro huevos cocidos. Cortamos en cuatro. Y ahora apagamos el fuego. Añadimos los huevos. El ajo y las hierbas aromáticas. Y añadimos el zumo de medio limón o de un limón, según como quieres que te quede de ácido o digamos con el toque ácido. Yo estoy utilizando lima pero también se puede utilizar limón. Antes de servir reposamos unos diez minutos. Y la sopa se come con un poquito de nata fresca o creme fraiche. Que también se puede sustituir con yogur natural griego. Y antes de comer se mezcla todo. La nata fresca le aporta a esta sopita una cremosidad así muy especial y un saborcito muy rico. Para esta receta vamos a necesitar siete huevos duros. Yo voy a coser más porque necesito huevos cocidos para otras recetas. Yo siempre elijo los huevos de tamaño mediano. ¿Por qué? Porque los huevos de tamaño mediano tienen menos clara y más yema. Por ejemplo, un huevo de talla grande, de talla L, tiene digamos la misma yema que un huevo de la talla M pero tiene más clara. Por lo tanto, los huevos medianos son más sabrosos. Y bueno, los huevos más ricos son de las gallinas cuando recién empiezan a poner. Cuanto más pequeñito es el huevo, más rico es. Cubrimos con agua los huevos y los ponemos a cocer. Los llevamos a ebollición a fuego medio-alto. No hace falta poner el fuego muy alto. Una vez los huevos hayan empezado a hervir, los cocemos entre ocho y diez minutos. Y una vez cocidos los enfriamos con agua fría. Picamos finamente un manujito de cebollino o de cebolleta china, por ejemplo. También puede ir lo que es la cebolleta, la parte verde. Y yo aquí tengo unas hojitas de perejil y té de eneldo. Podéis utilizar las hierbas aromáticas, las que más os gustan. Picamos finamente. Y una vez los huevos están fríos, los pelamos. Si los huevos se pelan mal, eso quiere decir que están demasiado frescos. Y ahora con rallador grueso rallamos los huevos. Salpimentamos al gusto. Añadimos dos cucharadas de harina. Mezclamos. Y añadimos dos cucharadas de yogur. Yogur natural. Y dejamos en reposo unos diez-quince minutos. Es para que se hidraten debidamente las partículas de harina y el relleno adquiera consistencia. Y ahora con las manos ligeramente humedecidas, vamos a formar las hamburguesitas. Cogemos una cucharada de lo que es la masa. Y la vamos moldeando. Y una vez estén dorados por otro lado, los retiramos. Doramos unas lonchitas de bacon. Es para servir, es opcional. Con estas cantidades, amigos, me han salido siete hamburguesas. He utilizado siete huevos medianos y me han salido siete hamburguesas. Quiero enseñaros cómo queda por dentro. Es para servir, pues, me han salido siete hamburguesas. No, no, no. O de la manera entretenidas, los hechos, 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 los hechos y los hechos. Picamos unas hojitas de albahaca, yo es que tengo unas hojas gigantes, así que con dos creo que voy a tener bastante. Al final voy a añadir dos hojitas de albahaca más que se han quedado en nada. Ponemos la albahaca en un bol. Añadimos un diente de ajo pasado por prensa ajo, si no tienes un prensa ajo lo puedes rallar. Añadimos dos yogures naturales, a ser posible griegos, yogures sin sabor y sin azúcar. Añadimos una pizca de sal, mezclamos muy bien. En vez de albahaca podéis utilizar eneldo por ejemplo o cilantro, también queda muy rica esta salsa con menta, muy fresquita. La reservamos hasta cuando la necesitemos. Cogemos un vaso y lo forramos por dentro con film transparente. Voy a hacer huevos poché, se pueden hacer de diferentes formas, pero a mí me gusta hacerlo de esa forma. De esa forma es como que más seguro de que quedan bien. Una gotita de aceite y untamos con una brochita el film transparente con aceite. Cascamos aquí un huevo y ahora cerramos el film. Dejando un poco de espacio, hacemos un nudo. En una sartén echamos una cucharada de aceite de oliva, va a ser posible, y unos 20-30 gramos de mantequilla. A fuego metido calentamos hasta que se derrita la mantequilla. Añadimos una pizca de sal, un par de golpes de pimentón picante y un par de golpes de pimentón dulce. Cocinamos unos segunditos. Retiramos. En una olla ponemos agua y dejamos que hierva, pero hierva suave. Y vamos sumergiendo nuestros huevos. Y los cocinamos 4-5 minutos, según como queréis que os queden de hechos. Y pasado tiempo los sacamos. En un plato ponemos la salsa de yogur, colocamos los huevos, los he sacado ya del plástico, y aliñamos con aceite y mantequilla y pimentón. Y para acompañar este plato os recomiendo pan pie de turco que os enseñé hace poquito, que es ideal para mojar y comer con los huevos. Este plato se suele comer en el desayuno, pero vamos, es un plato, me parece a mi, que puedes comer en cualquier momento. Se come así. Picamos un diente de ajo, 4 huevos cocidos duros, pinchamos en dos o tres sitios con un palillo. En un pequeño caso añadimos un poco de aceite, una o dos cucharadas. Y añadimos el ajo. Y lo rehogamos unos 10 segundos, un poquito. Cuando huelas que el ajo haya desprendido el aroma, que ya huela así rico, añadimos un golpe de pimentón picante y otro de pimentón dulce. Añadimos un poquito de comino molido y una pizca de jengibre molido. Y lo rehogamos todo unos segundos. Añadimos 5 cucharadas de salsa de soja y 5 cucharadas de agua. Llevamos a ebullición. Y una vez haya empezado a herir la salsa, sumergimos 4 huevos y cocinamos así hasta que la salsa se reduzca y los huevos cojan color. Así es como están quedando. Han pasado 10 minutos y voy a seguir cocinando y reduciendo la salsa más. Hay que moverlos constantemente para que se tienen por igual, por todos los lados. Y añadimos una cucharadita de vinagre de modena o vinagre balsámico. Los he estado cocinando, amigos, 15 minutos justo, pero vosotros tenéis que guiaros por vuestra cocina. Hay que cocinarlos a fuego medio. Y así es como quedan, amigos, los huevos. Fijaros, están morenitos. Estos huevos se pueden comer como aperitivo, así, tal cual, con algo, o sea, como aperitivo. O se pueden utilizar para añadirlos a las ensaladas, platos combinados, por ejemplo, arroz con algunas verduras. Bueno, se pueden comer de mil formas. Yo voy a hacer con estos huevos, amigos, la típica ensalada mixta. Bueno, la típica. Más o menos. Ponemos en el plato la chuguita, unos tomatitos, unas rodajitas de cebolla, un poco de maíz de lata, caballa, y nos colocamos los huevos y unas olivas. Y aliñamos un poquito de sal, un chorrito de vinagre y aceite. Cortamos en medias rodajas una cebolla. En una sartén echamos un par de cucharadas de aceite y añadimos la cebolla. Añadimos una pizca de sal. A fuego medio-alto doramos la cebolla. Este punto de dorado es perfecto. En un robot de cocina o en una picadora añadimos los 4 huevos cocidos, 4 huevos duros, 2 dientes de ajo, 50 gramos de nueces y la cebolla. Añadimos una o dos cucharadas de aceite de oliva o cualquier otro aceite, pimienta negra molida al gusto y trituramos todo. Antes de consumirlo, lo refrigeramos un par de horas. Aleñamos con un poquito de aceite de oliva. Ahora ponemos unas hojitas de albahaca. Amigos, lo que tengo para probar son las dos últimas recetas porque las otras hice otro día y han volado. El paté. Es increíble, es muy rico. La cebollita que estaba así ligeramente dorada, caramelizada le da un toque así dulzón. Y luego el ajo resalta muy bien también el huevo. No se nota mucho el ajo pero sí que ligeramente se nota y también la nuez le aporta un toque digamos así balsámico. No sé cómo explicar, pero es muy rico. Es muy importante que el paté esté fresquito, que esté enfriado. También es un paté bastante cremoso. Es probable que vuestros comensales no sepan identificar de qué está hecho este paté, pero os prometo que les va a encantar. Y este es el huevo asiático cocinado en salsa de soja con un poquito de mayonesa. Amigos, aunque sea una vez, os recomiendo que probéis hacer este huevo. O sea, aunque os parece a lo mejor que bueno, no sé qué, no sé cuánto. Por favor, háganlo. Es increíble, es muy sabroso este huevo. Cuéntame por favor en los comentarios cuál de estas cinco recetas es la que más os ha gustado y también me gustaría saber qué recetas de huevo duro soléis preparar vosotros, aparte de hacer huevos rellenos o huevos agratinados. Y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!